Seguro que llevas un tiempo esperándolo. Y es que si te interesa OpenExpo Virtual Experience 2021, tienes que abrir esta newsletter y descubrir las primeras novedades sobre el evento del año. Además, si todavía no tienes tu plaza reservada para el CMS de XP Day de este jueves 15 de abril, esta es la última oportunidad. Pasando al resto de contenidos, esta semana en Más allá de la innovación, destacamos la exclusiva entrevista que tuvimos con Gael Duval, fundador de la conocidísima distribución de Linux, Mandrake, o Mandriba, el capítulo sobre accesibilidad y usabilidad con Juan Carlos Ramiro y la reconocida divulgadora científica Silvia Leal, la entrega de Más y Open sobre OSPO y gobernanza con José Miguel Parrela y el debate ciberseguridad, hackers y sociedad en colaboración con MyPublicInbox. Seguimos con el podcasting recomendándote dos podcasts. El primero, el tercer episodio de Tendencias con Silvia Leal sobre cómo afrontar los retos laborales en las circunstancias actuales y el podcast Pensamiento Digital de Frankie Carrero, especializado en las diferentes ramas, usos y retos de la inteligencia artificial. Continuemos con nuestra sección solidaria Pon tu granito de arena, en la que esta semana la accesibilidad es la protagonista, con la fundación CIMTAC, que tiene como presidente a Juan Carlos Ramiro. El objetivo de la asociación está claro, el fomento y desarrollo de las tecnologías accesibles en la sociedad en su conjunto. Si quieres saber cómo apoyar esta iniciativa, tienes toda la información disponible en la newsletter. Para los más lectores, en esta edición podrás sumergirte en el futuro que nos depara la inteligencia artificial con el interesantísimo libro El mito del algoritmo, cuentos y cuentas de la inteligencia artificial por Idoia Salazar y Richard Benjamins. Y por supuesto, no puedes perderte los nuevos artículos del blog en los que podrás descubrir qué es un NFT y si es un Timo, cómo está avanzando Alibaba Cloud en el mercado de la nube en Europa y conocer tres herramientas Open Source para la planificación de proyectos en nuestra sección especial sobre gestión documental. ¡Gracias por escucharnos! ¡Gracias!